Bienvenidos. En esta ocasión veremos lo que es tinción de gram y pared celular. El procedimiento de la tinción de gram nos va a permitir clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, en gram positivas y gram negativas. El procedimiento es el siguiente. Uno, un extendido fijado con calor se va a cubrir con un colorante básico, en este caso se usa el cristal violeta que colorea todas las células. En el segundo paso, se va a lavar el extendido y lo vamos a cubrir con yodo, que es un mordiente, el cual cuando se lava, tanto bacterias gram positivas como gram negativas aparecen de color violeta oscuro o púrpura. Como paso tres, vamos a lavar con alcohol o con una solución de alcohol acetona, que ésta actúa como un agente de colorante que elimina el color violeta de las células de algunas especies, pero no de otras. El cuatro, eliminamos ese alcohol con agua y se tiñe el cubre objetos con safranina, un colorante básico que funciona como colorante de contraste. Estos cuatro pasos nos van a permitir que al momento de lavar el extendido, secarlo, lo vamos a poder examinar en el microscopio y ver cuál es el resultado de esa tinción. Una vez que hemos terminado el procedimiento de tinción de gram, viene la interpretación. Vamos a observar la muestra al microscopio y aquellas de color violeta las vamos a determinar como gram positivas. Mientras que aquellas de color rojo las vamos a determinar como gram negativas. Aquí observamos bacterias gram negativas, aquí observamos bacterias gram positivas, independientemente de su forma bacteriana. ¿Cuál es el fundamento? Las células gram positivas retienen el color del violeta de genciana, mientras que las células gram negativas, el alcohol altera la capa externa del hipopolisacárido y el complejo cristal yodo se elimina. De forma que las gram negativas son incoloras hasta que se agrega el colorante de contraste safranina y toman ese color rosado. En las bacterias gram positivas, su pared celular está conformada de la siguiente forma. Contiene una capa gruesa de péptido glicano y en su interior o advenido a ella tiene ácidos teicoicos, los cuales están formados por alcohol y fosfato. Por ejemplo, estos ácidos teicoicos sirven para hacer una identificación de bacterias por métodos inmunológicos. Por su carga negativa, nos van a permitir o permiten la salida y entrada de cationes de la célula uniéndose a estos ácidos. Las bacterias gram negativas, su pared celular está compuesta de la siguiente forma. Estas contienen una membrana externa y entre membranas, entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, existe algo que se llama espacio periplásmico. Además, su capa de péptido glicano es más delgada comparada con las gram positivas. Esta membrana externa tiene varias funciones, ya que su carga es negativa, es un factor que le permite a la bacteria evadir fagocitosis, ya que actúa como barrera ante sustancias como antibióticos, lisocimas, metales pesados, enzimas digestivas, etc. En resumen, la clasificación de las bacterias por tensión de gram nos va a dar dos grandes grupos, las gram positivas y las gram negativas. En las gram positivas se van a teñir de color azul o color violeta, mientras que las gram negativas se van a teñir de color rojo. Ahora bien, la capa de péptido glicano es más gruesa en gram positivas que en las gram negativas. Los ácidos teicoicos van a estar presentes en gram positivas y ausentes en gram negativas. El espacio periplásmico está ausente en las gram positivas y está presente en las gram negativas entre la membrana externa y la membrana citoplasmático. Las gram negativas tienen una membrana externa, mientras que las gram positivas no lo tienen, y el contenido de lipopolisacáridos es prácticamente nulo en las gram positivas y una gran cantidad en las gram negativas. Es importante señalar que hay sustancias químicas que dañan pared celular, pero estas no dañan las células del huésped. Además, la síntesis de pared celular es un blanco de acción para algunos fármacos antimicrobianos. ¿Qué pasa con las bacterias cuando altero la pared celular? En gram positivas, el contenido celular puede permanecer dentro de la membrana citoplasmática intacto y forma algo llamado protoplasto. En gram negativas, el contenido celular puede permanecer dentro de la membrana citoplasmática, pero además de una parte de la membrana externa, generando un esferoplasto. Estos, tanto protoplastos como esferoplastos, tienen la capacidad de realizar su metabolismo.